La torre de Ixcared les da la más cordial bienvenida a 80 metros de altura. Nos encontramos en los límites del par de Ixcared, junto al teatro El Gran Flasho y el hotel Occidental Gran Flaminco Ixcared. Estamos a 60 kilómetros de Cancún, a 42 kilómetros de Xecáred y a 57 kilómetros de Tudú. El hotel que se encuentra a nuestros pies es el primer proyecto con un río que forman un circuito de 2 kilómetros por el cual los huéspedes tienen la alternativa de navegar en traquineras. 200 de sus 800 habitaciones tienen vista al río. Al norte del hotel, hasta todos los 6 kilómetros, vemos la ciudad de Playa de Carmen. Este río de la morrilla de Mar, cuenta ya con aproximadamente 154 mil habitantes, dedicados casi en su totalidad al turismo. De ahí, parte externa hacia la isla de Cozumel. A continuación, tenemos el Parque Explore, un universo subterráneo único, con actividades que invitan a explorar y redescubrir nuestras emociones y sentidos en la naturaleza, y nos transforman en la belleza ancestral de nuestra tierra. Ahí, es muy probable necesitar realizar cada una de las actividades que el parque preste. Encontrarán 3 kilómetros de aventura con 11 tirolesas. Emocionantes viajes sobre y bajo la tierra, a bordo de sorprendentes vehículos antiguos. Una pesuosa colección de arte mexicana. En su punto más alto, frente a la isla, pesada la capilla de San Francisco de Asís, donde se han llevado a cabo ceremonias de celebridades, tanto nacionales como internacionales. Al lado de la capilla, se encuentra el puerto de Calica, donde atracan lujosos cruceros en su recorrido por el caribe. Al excluenear entre la vegetación, hay muchos ejercicios de antiguos templos. En esta selva, existen más de 2.000 especies de plantas. Entre el 25 y el 50% de los árboles pierden su follaje en esta capilla. Y entre los animales que habitan encontramos, monos anáñanos, velados, pecaríes, ocelotes, jaguares, así como pericos y tucanes. Porque un día no basta. Los invitamos a adquirir nuestro pase de segundo día a mitad de precio. Y así, seguir disfrutando las diferentes opciones que el parque Iscares los tiene reservadas. Y recuerden que no hay nada mejor que una cena. Acompañar el espectáculo nocturno y cerrar su visita al parque con broche de oro. Muchas gracias por habernos acompañado en este maravilloso recorrido a 80 metros de altura. Esperamos que lleven un rato recuerdo de este incomparable cariño mexicano. Y hasta la próxima. Vamos a estar en el rato. Iscares Center Tower warmly welcomes you from a height of 260 feet. Estamos localizados dentro Iscares Park, next to the Gran Flasco Theater and the Hotel Occidental Gran Flamenco Iscares. The park is situated just 37 miles from Cancun, 26 miles from Xel Ha, and 35 miles from Tulum. From the top of the tower beneath our feet is the hotel, the first project built on the site with a winding 1.6 mile long river where guests can sail along on small rafts in a circuit through the grounds. 200 of the hotels, 800 rooms, and river views. Some 4 miles north of the hotel, we see Playa del Carmen. This beautiful oceanfront city has a population of about 154,000 people, almost all dedicated to tourism. There is also the ferry landing for Coastal Committee, just 11 miles off the coast.